Vea Ponce, a usted le tocará conformarse con eso, ya tengo servicio a domicilio. Hermano, no hable carreta. ¿Qué no? No. ¿Quiere ver? Agártelo. Vea Teresa, hay una cosa muy clara, no podemos decirle a nadie. Teresa, yo no me puedo casar con usted, pero yo le voy a ayudar a salir de este problema. Él lleva un buen caballo. Pero lleva a la mujer. Shh. No nos encontrará. No nos encontrará, no nos encontrará. Yo me he salido por otra vez. No, no, no senté su momento en galope, salió otro caballo. Oye. ¿Has oído? Vete por ahí la venta. ¡Esto es una caserida! ¡Una caserida! ¿San? Sí, sir. ¿Sani? Sí, sí, sir. ¿Qué es Gary? ¿Qué es Sam? You got to be in there now, right? Sí, sir. Hey, show me the bag. ¿Can I see the money pose? Show me the money. 100 Gs. No harm in letting her wait a little. I wouldn't call two months a little too far. Zuleyha, I provide everything you need, don't I? Josep ended up in jail because of you. Through your mouth, you lied. And with it, you choked. And I didn't help. So I guess I have to take it up with God now. So I guess I have to take it up with God. Gracias por ver el video